El señor Sánchez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Nos sigue preocupando el plan de reincorporación de los trabajadores y trabajadoras públicos de la Junta de Andalucía. No se nos escapa, aunque usted llame que volvemos a la vieja normalidad, no vamos a volver a una normalidad tal y como la conocíamos. Tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir y convivir con el COVID-19 durante mucho tiempo hasta que seamos capaces de encontrar una vacuna. Esa nueva normalidad nos obligará a buscar fórmulas de conciliación laboral que nos permitan, a su vez, la conciliación familiar. Ustedes han aprobado la obligatoriedad de vuelta al trabajo de forma presencial, se hará efectiva de forma unánime el 15 de septiembre, precisamente cuando las autoridades sanitarias nos están advirtiendo de un posible rebrote. Esta conciliación familiar, como usted sabe, señor consejero, afecta principalmente a las trabajadoras públicas, a las mujeres de esta casa y del Gobierno, o sea, perdón, y de la Junta de Andalucía, que ven cómo se les dificulta la posibilidad de atender otras cuestiones que desgraciadamente recaen en una sociedad machista, recaen en las mujeres. Y, para colmo, estamos viendo cómo no contamos, por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, con campamentos de verano, con ludotecas, con espacios de ocio infantil. Por tanto, lo que queremos saber es si desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se va a buscar el consenso con todas las fuerzas sindicales, con todas, y se establecerán medidas enfocadas a la conciliación para poder garantizar que la reincorporación sea gradual, pero sobre todo que se puedan establecer medidas de conciliación que permitan el teletrabajo de las trabajadoras y trabajadores públicos. Porque, le insisto, la normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar será distinta a la que conocíamos hasta ahora. Creemos que esto debe ser fundamental. Entendemos que los grupos del Gobierno están muy preocupados, como se acaba de demostrar, por los toros o su consejería están muy preocupadas, por gastar 5,2 millones de euros en publicidad institucional, como nos ha facilitado a través de la solicitud de información y documentación que le hemos registrado, pero queremos también que se ocupe de esta materia que nos parece de primer nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Bien, muchas gracias, señor Sánchez, por su preocupación por este tema, aunque yo no le veo muy preocupado, como usted dice. Yo no le noto preocupado por este tema, pero bueno, yo le voy a dar la información igualmente. Mire, el marco general del proceso para la reincorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía ha sido resultado de un acuerdo, de un acuerdo alcanzado el 8 de mayo con las organizaciones sindicales en el seno de la Mesa General de Negociación y ratificada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de mayo. Ese acuerdo, en su apartado sexto, establece que las medidas derivadas del mismo se deberían adoptar por parte de las distintas consejerías y sus entidades instrumentales. Serían objeto de tratamiento previo los demás órganos de participación correspondientes según el ámbito concreto, Mesa Gestorial, Comisión de Convenio y órganos de representación de las entidades instrumentales, sin que en ningún caso pueda contradecirse lo establecido en el mismo ni alterarse los criterios generales contenidos en el mismo. En el acuerdo se establecía, en cumplimiento de esta previsión, ya el 13 de mayo de este año, se firmaron los acuerdos de la Mesa y se aprobaron los planes de incorporación progresiva de la actividad presencial, tanto del personal funcionario y laboral, de toda la Administración. Cada consejería aprobó su correspondiente plan de incorporación, con arreglo a los criterios acordados y atendiendo a sus propias particularidades, incluyendo a cada entidad instrumental adscrita a ella una propuesta en concreto. El acuerdo del 8 de mayo preveía cinco fases para la incorporación a la actividad presencial, estableciendo que cuando se alcanzase la nueva normalidad, se determinaría el porcentaje del personal que debería incorporarse presencialmente. El 21 de junio se ha alcanzado en Andalucía la nueva normalidad, como usted sabe, porque conlleva la entrada en la quinta y última fase del plan de incorporación. Con el fin de adoptar las medidas de organización necesarias para recuperar la actividad presencial en esta fase, el 19 de junio se alcanza un pacto de la Mesa General de Negociación Común, por el que se desarrolla el apartado 4.5 del plan de incorporación aprobado por el mencionado acuerdo del 8 de mayo del 20, el cual resulta aplicable a todas las consejerías y entidades del sector público, en la que puede corresponder, en su caso, también las instituciones sanitarias y centros educativos. Este pacto ha sido aprobado por resolución de la misma fecha de la Secretaría General para la Administración Pública y, por todo ello, el proceso de incorporación progresiva a la actividad presencial ha sido objeto de la máxima negociación con las organizaciones sindicales y fruto del diálogo social. Es más, le diré que el acuerdo es el mismo que a nivel estatal y los apoyos son los mismos que a nivel estatal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a hacer... Yo tengo 20 segundos de más. 2.30, ¿eh? No, son 5 minutos, 2.5, 2.5. En el pleno sí son 3 y 3. En las comisiones son 2.5. No, muy rápido. Al señor Bendodo se le da muy mal juzgar porque si para nosotros no fuera un tema importante y no estuviéramos preocupados por ello, no gastaríamos el reducido cupo que tiene mi grupo parlamentario en traer este tema. Señor Bendodo, no dice usted toda la verdad. No hay un acuerdo con las organizaciones sindicales. Hay un acuerdo con dos sindicatos, con CSI y UGT. No hay un acuerdo con el mayor sindicato de este país, que son las comisiones obreras, que se han quedado fuera de esto. Lo que le pedimos es que siga usted trabajando, que es su responsabilidad, que siga usted trabajando porque es su responsabilidad en llegar al consenso con todas las organizaciones sindicales. Muchas gracias.